Volcán de Fuego en Guatemala, una erupción que ha generado grandes pérdidas, sobre todo de vidas humanas, más de 25 personas muertas, de acuerdo a los reportes de la CONRED, la homóloga de protección civil en Guatemala, destrucción en infraestructura, viviendas, puentes, dañados, y bueno, una explosión que ha sido realmente muy fuerte. Hemos visto en este volcán de fuego, similar volcán con similar capacidad de destrucción que tienen varios volcanes de nuestro país, pero hemos visto en este caso no solo una columna de humo de cenizas que ha subido casi 7 kilómetros, pero también flujos piroclásticos. Esto es gran cantidad de cenizas, piedra, que bajan y que recorren a grandes velocidades, casi 150 kilómetros por hora, altas temperaturas, más de 700 grados, que va este material candente destruyendo todo a su paso. Pero veamos con los expertos qué es lo que pasó en este volcán de fuego y por qué decimos cuidado, vea, por favor, verifique en las páginas oficiales y lo más importante, tranquilidad. No significa que los volcanes de El Salvador se van a activar, nosotros tenemos un monitoreo constante dentro de nuestros volcanes. Pero veamos con nuestro extraordinario vulcanólogo Eduardo, qué pasó en el volcán de fuego, qué es lo que realmente ocurrió ahí y qué podemos esperar, ya que terminó la explosión a las 10 de la noche del día de ayer. Bueno, gracias. Quiero comenzar diciendo que estamos solidarios con el pueblo de Guatemala y todos los amigos por esto que están pasando en este momento. El volcán de fuego es un volcán basáltico-andesítico de un tipo estromboliano, o sea, este tipo de erupción es muy común que lo haga, es un volcán similar al volcán de Santa Ana, al volcán de San Salvador o al mismo volcán chaparrastique que tenemos nosotros en El Salvador. En este caso, una cantidad de magma por una burbuja sale disparada desde el cráter. Aquí tenemos lo que se llama una cámara magmática. Cuando el magma comienza a subir por lo que se llaman los conductos volcánicos, los conductos magmáticos, terminan y terminamos haciendo alguna explosión. Cuando estas explosiones son fuertes o hay una fragmentación, tenemos que el magma se fragmenta en pedacitos y logramos ver estas columnas eructivas que pueden subir 10 kilómetros. Adicionalmente, y uno de los problemas principales, es que esta columna viene cargada de mucho material con mucho peso que no todo va a subir, sino que una parte colapsa y forma estos flujos piroclásticos. Lastimosamente, en Guatemala y en lo que es el volcán de Fuego, estos flujos piroclásticos lograron pasar algunas de las barrancas que tradicionalmente circulan. O sea, no es primera vez que el volcán hace este tipo de erupción. Esta es la segunda en el año y si no me equivoco, hay reportes que el año pasado fueron 22 oportunidades que lo hizo. Compañeros del INSIBUME de Guatemala nos estaban informando que es una de las erupciones más fuertes desde 1999. Lastimosamente, en esta oportunidad, muchas comunidades fueron afectadas y se está lamentando la pérdida de vidas humanas. Y bueno, nuestro gobierno ha enviado no solo solidaridad, pero si no, toda nuestra ayuda, las capacidades que tenemos en el Ministerio de Medio Ambiente, en la protección civil, los comités que hay de búsqueda y rescate, todos están a disposición de nuestros hermanos en Guatemala. Un abrazo para ellos, nuestra solidaridad y la ayuda que vamos a continuar dando en la medida de nuestras posibilidades.